Ya viene mi querido amigo Gato, preparando para todos ustedes una receta espectacular, la cual la tenemos justamente y se las voy a enviar en este instante para que usted tome ya todas las previsiones en casa si quiere preparar algo delicioso y riquísimo. Vamos con nuestra receta, por favor, o vaya directamente hacia el mercado. Tenemos para preparar nuestro pollo infusión con limón. Un pollo, una taza de jugo de limón. Para la infusión necesitamos romero, tomillo, orégano, hierbabuena y sal. Toma nota, sáquenle una foto. Además, para nuestro pollo infusión con limón, complementamos con nuestro fideo chaufa, una taza de fideo, una cebolla, medio morrón, jengibre, dos dientes de ajo, un huevo, jamón, salsa soya, sal y pimienta. Ok, muy bien. Todo para todos ustedes, para ofrecerles este espectacular producto, sí, y ustedes aquí lo pueden observar, esto naturalmente para que la gente pueda compartir con nosotros, véanlo usted ahí, para todas las amas de casa, porque llegó la bomba de ahorro de Bristar. Sí, llegaron los Bristar, que consisten en dos vaquilleros de 1,050 VN por tan solo 20 bolivianos. No te puedes perder esta súper oferta. Encuentra tu Bristar en todos los mercados y supermercados de la Ciudad de La Paz. Aprovecha esta bomba de ahorro que solo Bristar te brinda. Bristar limpia tu hogar, no tu bolsillo. Bristar es un producto del Grupo Venado. Ya tomó nota de nuestra receta. Enseguida nos ponemos en acción. Héctor, y ahora nos ponemos en acción con un invitado especial en nuestros estudios. Antes a la pausa, me dicen, sí, vamos a la pausa, volvemos de seguir. Ahora sí, volvemos, aquí estoy, presente. Bueno, pues, hoy vamos a preparar un pollo a la parrilla con un método que se llama de infusión. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? Ahí estaba contestado. Estaba a ir a destruir la gallina que tenemos acá. Sí. Bien, pollito. Ya está. Cuando tienes siete vidas, no hay problema. Ya, menos de una, seis. Ahora sí, vamos, tenemos el pollito. Perfecto. Pero los ingredientes que necesitamos para hacer este pollo infusión a limón son los que aparecen en pantalla para que ustedes puedan copiar. Bueno, ya lo sé. ¡Ah, ya lo he leído! ¡Ah, ya lo he leído! ¡Ah, ya lo he leído! Bueno, ahora sí vamos a hacer. A ver. El pollito. Tú los vas a ir recordando mientras preparas. Claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, las hierbas que tengo las vamos a poner con un poquito de agüita a crear la infusión. ¿Has puesto hoja de laurel? Hoja de laurel, tomillo, orégano, tenemos ahí romero. Romerito. Muy bien. Una cantidad de hierbitas. Esa es la elección, las hierbas que más les gustan. Un poquito de agua. Un poquito de agüita, ¿no? Para este momento. Y también le vamos a echar limoncito a la infusión. Y limoncito también, ¿eh? Ahí está el limón. No se olviden que el limón no lo van a apretar hasta el final. Hasta donde llegue. Ahí y ya está. No, claro, porque si comienes a apretar, 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 va a costar soltar el aceite de su cáscara y ese sí es amargo. Ok. Entonces, hasta ahí. Para nuestra infusión. ¿Más? O trito más. Venga. Ok. Para los que les gusten limones, pues, esta preparación es buenísima. Pero es muy importante saber cómo cortar el pollo para la panilla. ¿Pollo? Ah, con limón. Pues son con limón y hierbas aromáticas, ¿no? Es importante saber, pero cómo cortar el pollo. Porque cuando uno tiene que presentar un plato, tiene que estar bastante bonito. Ah. Bastante bonito. Y tiene que impactar, ¿no? De entrada. Sí. Bueno, la cabecita la vamos a quitar. Esto se va a la agüita para el fondo para hacer nuestro fideíto. ¿Va? La cabeza. Modo correcto de cortar un pollito a la parrilla, ¿no? Primero es quitarle. Quitarle la columna vertebral. Toda esa parte. ¿Ven? ¿Te das cuenta qué es lo que estoy haciendo? Sí. Toda la columna vertebral la voy a quitar. ¿Estamos? ¿Estamos quitando la columna vertebral del pollo? Sí, la columna. Porque es la manera correcta para hacer una bonita presentación de nuestro pollito. Sobre todo por estético, ¿no? Sí, por estético. Si vas a tener un negocio, vale el día de invitados. Pues tienes que tener cuidado hasta la presentación del mismo pollo, ¿no? Tienes que sorprenderlo, ¿no? Claro, pues. Entonces, le quitamos y esto se va al fondo, ¿no? Al fondito. Para que tenga una bonita presentación. ¿Cómo es, me dirán? Porque medio, ¿no? Cortamos el medio. Bastamos. Esto se va también para el fondo. Y vamos a... Oye... ¿Cómo es la presentación? Bueno, Cato, si me permites... Dime. Están confirmando en este momento. Hace unos minutos ya vamos a conocer la noticia de un joven de 19 años que luchaba para que sea operado su hermanito de 13 años que está en el hospital El Quenco en El Alto. Mucha preocupación porque él sostiene a toda la familia, su mamá tiene un tumor en el estómago. Hay buenas noticias. Sí, señor. Y ya la vamos a contar. Sí, señor. Muy buenas noticias. ¿De qué se trata? Espérenos. Este es el jovencito. La situación en la cual él tuvo el accidente. El accidente, el muchacho de 13 años, pero luego, luego le estaremos contando los buenos resultados porque la gente responde. Sí, señor. Eso es lo bueno de juntar y dar buenas vibras, ¿no? Porque siempre llama... Sí, señor. Lo bueno siempre llama lo bueno, ¿no? Qué bueno, sí, señor. Bueno, cortamos y la presentación tiene que ser así. ¿Ven? Luego estaremos con todo ese detalle, esa buena noticia. Se quita la columna vertebral. Se quita. Ah, ya. Y se lo abre. ¿Para qué? Para que la presentación de nuestro bolito sea así. Viste la vuelta y ahora está así. Así. Muy bien. Excelente. ¿Cómo vamos a hacer la infusión? Todo esto que se forma un matecito, digamos, ¿no? Lo vamos a colar bien. ¿Lo has puesto un trapito de por medio? Sí, para que se cuele, ¿no? Ese pollo es bien musculoso, ¿no? Sí, súper musculoso. Una geografía anatómica. A ver, siente el aroma de esta infusión. A ver. Se siente, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta técnica? Epa, ¿qué estás haciendo? Pues vamos a inyectar. Esta es una jeringa, una jeringa que podemos adquirir en cualquier farmacia. Sí, sí, normal. Es una jeringa. Y vamos a inyectar. La más grande, ¿no? Y le vamos... Vamos a inyectar la infusión que tenemos. Y la infusión le estás poniendo al pollo. Sí. Esto no lo sabía. Pues además, esta es una típica. Se van a decir, creciendo los músculos. En los lugares que son más gruesos, un poquitito más, ¿no? Sí, en los que son más carnores. De repente, mucha gente se queja que la pechuga sale siempre seca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, con esta infusión le vamos a dar... Vamos a hidratar la pechuga y va a salir súper... Y se infla, ¿no? Se infla. Se infla un poquito, claro. ¿Qué es bueno, eh? Sí, sí. Como aquellos musculosos a veces hay unos amigos que tenemos que se ponen. Sí. Bueno, yo tengo otro... Otro rechazo. Ah, no, vamos juntos entonces. Aquí. A ver, a ver, a ver. Eso. Azul. Listo. Piernita. Aquí. Me voy a cometer aire, ¿no? ¿No? Ahí está. Ok, ahora sí. Y recomezamos. La gente que recién nos sintoniza no estamos... Este procedimiento... No estamos operando la harina. Estamos... Haciendo la infusión. ¿Para qué? ¿Para qué salga? ¿Para qué salga? ¿Para qué? En realidad le estamos... Esto es lo que estamos... Estamos inyectando sabor a nuestro pollo. Estamos inyectando. Este procedimiento podría ser para cualquier carne. Bueno, ya que... Me dijeron insípido alguna vez. Y está tú la dosis de... Sabor. Ah, no. Bueno, es un chiste. Y en casa ponen a la franja. Esto es para el pollo. Te voy a poner a la pierna. Mira. Ahí está, bueno. Oye, bonito. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, hay que... Dos cosas más, ¿no? Dos cositas más. Mientras... Mientras tú... Pero, Cachito, te tengo que contar algo primero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Para nuestra... Bueno, dice, yo lo voy a seguir inyectándolo directamente a la parrilla. Estoy aprovechando la parrilla para hacer unas berenjenas, ¿no? Pero las berenjenas a veces tienen un sabor medio amarguito. ¿Cómo quitarle sabor amarguito? Pues, introduciéndole o poniéndole un poquito de aceite fino. Y hablando de fino, señoras y señores, Fino Mental Active es el único aceite en Bolivia que contiene DHA. El DHA es un nutriente esencial para nuestro cerebro que permite una mejor presión neuronal, por ende una mayor atención, mejor memoria y aprendizaje. Fino Mental Active, una decisión inteligente. Como le están poniendo ahí el aceite de pirito a nuestras berenjenas para sacarle ese sabor agrio. Otro tip de nuestro gajito ché. Vamos a comenzar a adelantar un poquito nuestras berenjenitas. Continuamos con el pollito, que es la olla, lo último. Y hemos inyectado alta cantidad, ¿no? El sufi, ¿no? Sí, lo único que le vamos a poner después es sal. Sal. Sal para el colito que nunca hay que olvidarse. Y también le vamos a agregar sal. Tienen que siempre tener cuidado que las vísceras estén bien limpiecitas. ¿Sabes? Aquí faltaba un poquito. Excelente. Sí, porque la gente se impresiona. A mí personalmente me gusta. A mí también. Pero hay gente que se impresiona un poco con las vísceras. Sal. Aquí, aquí está. Ah, sal. Perfecto. Ya estamos. Bueno, y bueno, esto lo vamos a poner a un costadito. Y aquí vamos a introducir. Tengo propuestas para todos ustedes. Sí, señor. Se acerca Semana Santa y es momento de compartir Jurel en salsa de tomate. Cris. El sabor que alcanza para todos. El alimento ideal para compartir en familia. Jurel es el alimento rico y rendidor. Puedes encontrarnos en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Jurel en salsa de tomate. Es de Cris. Jurel. El sabor que alcanza para todos. Cris. Jurel es un producto del grupo. ¡Ven! Eso, muy bien. Ahí estamos, Cris. Bueno, ya tenemos la parrilla supercaliente. Parrilla calientita, por favor. Y esto se pone primero el lado de adentro, ¿ya? Primero el lado de adentro. Y nuestro pulito ya entra a la parrilla. Aproximadamente va a cocer esto en 25 minutos. Es una aproximada. Eso yo lo preparo el fit de semana para la esposa de donde la voy a conquistar. Bueno, esto está difícil. Te digo. Y el tema de la inyectada es interesante, ¿eh? Para tu lujo, Díaz, ¿no? Justito, además, ¿no? Gracias. Gracias, gatito. Tengo una pregunta muy curiosa. Primero, el fideo. Vamos a ponerlo. El fideo al fondo, ¿ya? Epa, al fondo. Muy bien. Cerramos. Luego viene la pregunta, ¿sí? Vale. Prepárate. A ver. El... El pimiento morrón, la cebolla, el ajo y el jengibre en un solo lado, ¿eh? Muy bien. En un solo lado. ¿Ya? Mi brother. Luego de eso. Mi brother. Sigue, sigue. Le vamos a agregar salsa soya. Salsa soya está agregando. Muy bien. Eso. Ahora sí creo que ya está mi micrófono. No, no, ya está. Ok. No, tú sigue, tú tranquilo. Ya está. No, ya está. Ya está loco. Se sabía, ha salido. Ahí estamos. ¿No? Salsita soya. Y aquí vamos a poner nuestro fideíto. Fideíto. Ya está fideíto cocido, ¿eh? Excelente. Y vamos a comenzar a mover. A mezclar. Está ahí, fideí, ya está cocido, por si acaso. Entonces, mezclamos la salsa soya con el jengibre, el ajo, el pimiento morrón, la cebolla. Y también le vamos a agregar jamón y huevito. Una tortilita de huevo y ya estamos. Y así es el fideó chafo, sencillísimo. ¿Qué es? ¿Cómo es amosar? Oye, y ese pollo como que era atleta, ¿no? ¿Cómo que queda qué? Que era atleta, güey. Estaba maconudo ahí. El pollo es el primo de los seis bolos. Un poquitito, pero quiero que vean en detalle cómo queda, ¿no? Cómo está quedando el pollo. Se nota que hacía pierna este pollito. Hacía ejercicios con... Las merenguenas ya están listas. Sí, las merenguenas ya están listas. Esto ya sería para adornar a nosotros. Y ya podríamos poner a nuestra superpabla. Unos bolitos. Excelente, aquí ya estamos. Unas merenguenitas. ¡Qué delir el sabor! ¡Qué delir! Pero te faltan unos minutitos nomás. Oye, por favor, vamos a revisar... Bueno, acuérdese, por favor, que usted nos puede escribir a nuestra página de Facebook con los hashtags Mar para Bolivia y el mar nos une, por favor. Miren cómo la gente se va sumando. Cristina Conde nos dice... Buenos días, todos unidos. Hashtag Mar para Bolivia. Ah, bien. Enrique Bernal. Yo y toda mi familia deseamos un mar para todos. Hashtag Mar para Bolivia. Hashtag El Mar nos une. A ver, a ver, vamos con más. Iván Silva dice Mar para Bolivia. Bien. Desde la Universidad Unión Bolivariana. Gracias, Iván. Miguel Choque dice... El mar nos pertenece. Recuperarlo es una mixta. Le faltó el hashtag. Napali, ¿qué es qué? El mar es nuestro. Nos pertenece por derecho. Recuperarlo es un deber. Hashtag Mar para Bolivia. Brandon Richard Seulen dice... Primero al casta, Mar para Bolivia. Bien. Saludos desde Cochabamba. Gracias, Brenda. Muy bien. Ernesto Callejas dice... Unidos por una salida soberana. Hashtag Mar para Bolivia. Envidia Tungara. Hashtag Mar para Bolivia. Todos unidos. Saludos, dice Tarija. Edison Restrepo dice... El mar te viene nuestro. Mar para Bolivia y el mar nos une. Bien. Te le mando un abrazo, Edison. Buen chico. Tipazo es. Te cuento. Mayan Vega dice... Buenos días a mi programa favorito. Todos unidos. Hashtag Mar. Mar para Bolivia. Betty Rafael. Hashtag Mar para Bolivia. Bolivia Unida logrará recuperar una salida soberana al mar. Anabel Mar que dice... El mar nos pertenece y nuestro deber es recuperarlo. Mar para Bolivia. Bien, Anabel. Ya saben ustedes, por favor, pueden seguir escribiendo en el transcurso del día. Por favor, con los hashtags. Los recordamos. Mar para Bolivia y el mar nos une. Nosotros lo estaremos reflejando todos los días. Mostrándonos que bien. Saludamos a todas estas personas que se unen a esta campaña. Como a Jaime, a Daniel, a Patti. Todos ellos se suman. Ahí estamos viendo. Miren esta foto de Rodas Utares. Mar para Bolivia. Porque por derecho nos pertenece. Sí, ahí está en el mar. Qué linda foto. Ahí lindo sería que le agregues el hashtag, por favor. Miren esta linda modelo que tenemos acá. Con su atún tan rico, a ver, por favor. Y tenemos otro anuncio. Presta atención porque es un aumento de redoble de atún gris. Atún gris invita a subir a la ola para que en Semana Santa te pueda ofrecer dos latas de atún por tan solo 20 bolivianos. Podrás elegir y llevarte dos latas de lomitos de atún gris al aceite o dos latas de lomitos de atún al agua. Busca tu redoble de atún gris en Semana Santa en todos los mercados y supermercados del país. Súbete a la ola de atún gris. Atún gris es un producto del grupo venado. Eso, muy bien, muy bien, padre. Qué rico está el atún. Qué rico está el atún. Pues ya está. Vamos a despedirnos y vamos a mostrar nuestro pollito. Bueno, es momento de despedirnos. Pero no nos vamos a despedir así como así. A Azulta le gusta el pollo. Me encanta. Me encanta. Bueno, el pollo te está esperando aquí en el estudio. Con unas salsas turcas delicioso. Listo. El pollo es todo tuyo para que puedas repartir con Torem. Listo el pollo. Esperada, la gallina, Héctor. Y han preparado allá en el estudio para ustedes, mis esposas. Hemos preparado un pollo delicioso para ustedes y para nuestros hijos. Y para tus esposas, no te olvides. Tienen que venir aquí al estudio. No te preocupes, no te preocupes. Será un almuerzo privado. Ha pedido el gatito Che, por favor, Sultán, con todo el respeto. ¿Quiere conocer a su harén? ¿Sería mucho pedir que vengan a la cocina? No, peligro, peligro. Gato peligro. Sí. Gato peligroso. Gato peligroso. Tienes antecedentes. Muy bien. Nos despedimos, chicos. Que tengan una linda jornada. Un buen inicio de semana. Exactamente. Que tengan una linda semana. Que sea con pie derecho. Nosotros nos despedimos. ¡Chau, Bolivia! ¡Chau, chau, chau!